¿Sabías qué? La Vulgata es una antigua traducción de la Biblia al latín. Fue realizada por el erudito Jerónimo de Estridón en el siglo IV. A diferencia del latín clásico, Jerónimo optó por un lenguaje más accesible para que todos pudieran entenderla. Esta versión, encargada por el Papa Damaso I, se llamó Vulgata Editio, edición divulgada. Su objetivo era ser más precisa que las traducciones anteriores. Antes de la Vulgata, la Betus Latina era la Biblia latina utilizada, pero su calidad y estilo variaban enormemente.